El Centro de Control Animal Progresa, ese es el mensaje que el presidente de Sadeco, Pedro García, ha trasladado a los medios en su comparecencia de esta mañana. Con la mayor inversión bienal que se ha hecho nunca, superior a los 250.000 euros, la perrera de Córdoba cuenta ahora con más mejoras, como la instalación de un quirófano en el propio centro. Es que hemos puesto un quirófano. En el Centro de Control Animal no había quirófano, hemos puesto un quirófano nuevo, completamente equipado, para todos los animales que vienen con una urgencia o que vienen con un problema, no tener que desplazarlos a ningún centro veterinario, sino que allí mismo podamos intervenir y podamos, en la medida de lo posible, mejorar sus condiciones. Además, se ha profundizado en las colaboraciones con entidades como la Universidad de Córdoba o el Colegio de Veterinarios y se han estrechado lazos con las protectoras, que ya no tendrán que soportar los gastos sanitarios de los animales que saquen. Están como el microchip, microchipado, la primera dosis de vacuna antirrábica, la desparasitación externa e interna y la esterilización. Que eso es verdad que es un coste muy importante para las protectoras y que si nosotros lo asumimos, que también es un coste bastante importante para nosotros, pero si nosotros lo asumimos, ellas tendrán mayor capacidad de poder sacar animales y poder darlos en adopción. Un plan que tiene dos aspiraciones fundamentales. Nuestro objetivo de sacrificio cero es el camino y el fin al que queremos llegar y que estamos ya prácticamente en él, y sobre todo el fomento de las adopciones. Por ello, la web del Centro de Control Animal cuenta ahora con fichas de los animales sin adopción de los 400 que actualmente se encuentran en el centro. Porque a veces...